En el departamento de Maldonado la concentración de productores se realizó en la intersección de las rutas 9 y 39 en el acceso a la ciudad de San Carlos. Aquí, como en el resto del país, una de las reivindicaciones fue la situación compleja que viven sobre todo medianos y pequeños productores. En Maldonado, uno de los sectores más afectados es el tambero, el sector lechero, está atravesando una situación por demás delicada, al igual que un montón de familias que viven de las actividades rurales y que, según las autoridades de las diferentes agrupaciones de aquí del departamento, corren serios riesgos si no se toman medidas a corto plazo. Sin lugar a dudas, del año pasado este se perdieron 15.000 productores. 15.000 productores que si ponemos, si sumamos lo que es una familia tipo de cuatro personas, es mucha gente que se ha ido del campo, ¿verdad? Y la familia rural hoy en día la tenemos que cuidar como un tesoro. La situación y las medidas que ha tomado el gobierno en los últimos tiempos, con el aumento de tarifas, el volcado de nuevos impuestos al sector, en un año como fue el año pasado, realmente complicado por la sequía. Hoy por hoy tenemos el precio del barril a menos de 30 dólares, hacía 12 años cuando teníamos ese valor. Perfectamente los combustibles podrían estar entre 2 y 15 pesos por debajo de lo que es el precio actual. Estamos 35% por encima de los países vecinos. Eso nos hace que los costos de nuestra producción sean más altos. Los fletos son más altos. Un fleto hoy en día de un camión de madera desde Colonia a Paisandú sale lo mismo que llevar las mismas toneladas a China.